El momento estresante Por favor despa' la puta mierda Ay, bueno, rea No metas tus últimas palabras No, tengo que mirar ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡El vasito! ¡Uuuh! ¡Pico puta madre! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ey, gonorrea! ¡Cuánto demora para bajar, gonorrea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja! ¡Volví a vivir ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh!